Yo yo YouTube, este es un video que hace muchísimo tiempo tenía ganas de hacer, es el video de la enfermedad de Brock Lesnar, por qué Brock Lesnar perdió de la manera que perdió, sobre todo lo que pasó con Alistar Orym esa vez. En esa ocasión muchísimos lo vimos y dijimos, este no es el Brock Lesnar que nosotros estábamos esperando o al menos el Brock Lesnar que estamos adaptados a ver. Perdió por patadas al abdomen, patadas muy fuertes. Por cierto, Alistar Orym en ese momento también estaba hasta arriba, igual que Brock Lesnar, los dos estaban hasta arriba. Cuando digo hasta arriba, hablo de sustancias. En este momento específico, Alistar Orym venía yo creo que en el pico de su carrera, venía muy 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 duro, pero también Brock Lesnar estaba a un nivel espectacular anteriormente a esto, anteriormente a esto, porque lo que pasó aquí es que ya se le agravó muchísimo su enfermedad. Y aquí lo que vamos a estar tocando es la enfermedad de Brock Lesnar que fue la diverticulitis y que fue la que prácticamente le robó la carrera dentro de la UFC a Brock Lesnar. De hecho, así él lo declaró que se sentía robado por esta enfermedad porque él creía que podía rendir muchísimo más y que podía dar muchísimo más de no haber sido por esta enfermedad. Lo que quiero hacer es tocar el tema de la dieta, el tema de los esteroides, todo este tema lo quiero tocar en este video precisamente por estas cosas. Porque muchísima gente piensa que estos peleadores no pagan ningún precio y sí pagan un precio y el precio a veces termina la carrera en cierto deporte, aunque Brock Lesnar ha podido seguir. Creo que es una bestia genética, como la mayoría de los que están dentro de cualquier deporte de alto rendimiento son bestias genéticas. Pero más allá de eso también van a sufrir los efectos secundarios de todas las locuras que están haciendo. A pesar de que Brock Lesnar sigue en la WWE, a pesar de que siguió en los deportes, a pesar de que él después regresó también, porque recuerden que Brock Lesnar regresó a pelear nuevamente. Y no recuerdo ahora con quién fue, con Mark Hunt. Creo que fue con Mark Hunt. También regresó a pelear con Hunt, que por cierto, Hunt a partir de esa pelea fue que le puso esta demanda a la UFC por el tema de que Brock Lesnar estaba dopado. Y todo el mundo lo sabía que Brock Lesnar estaba dopado. Otra locura más. Encima, y ustedes pueden ver también el cambio de musculatura y eso, pero él seguía utilizando sustancias, pero las sustancias dopantes también están relacionadas con esta enfermedad. Y ya lo vamos a estar viendo, ya vamos a estar mirando esto, porque todo es una correlación, es una cadena de hechos que lo llevan a tener esta enfermedad, que es bastante limitante para un tipo que pelea. No, evidentemente después esto para una persona normal también es limitante, pero no es lo mismo porque no eres un profesional de deporte como tal. La enfermedad que le dio a Brock Lesnar se llama diverticulitis y los divertículos son pequeños en este sentido, pero cuando es grave puede requerir cirugía. Esto fue lo que le pasó a Brock Lesnar, que requirió cirugía. Existen varios factores de riesgo entre los cuales está la obesidad. Por cierto, esta es otra enfermedad que es gordofóbica y el hecho de comer mal también forma parte de esta enfermedad. Dicen que de tanto dolor incluso llegan hasta vomitar. El hecho de comer tanta carne y de comer, recuerden que estas dietas son súper ricas en proteína. La dieta que estaba comiendo Brock Lesnar en este tiempo, porque es la dieta prácticamente del culturista. La dieta que te recomienda tu gurú favorito por ahí por YouTube, pues es esa misma dieta. Una dieta súper rica en proteína, súper baja en fruta, súper baja en vegetales, etcétera, etcétera. Que cada día, por suerte, son menos los que dicen hay que comer tantas proteínas como se pueda y comer un súper hábil de proteína recontra loco y no sé qué y no sé cuánto. Por suerte, cada día son menos. Pero bueno, en este caso, Brock Lesnar, una de las cosas que tuve es esta. Quiero dejar claro aquí también que hay ciertas discusiones con respecto a esto, porque alguna gente salen y dicen No, los médicos no saben lo que lo causa, no sé qué. Yo creo que las cosas están más claras que el agua. Yo creo que se ve a simple vista que el tema de los esteroides y el tema de comer mal en general, No solamente comer poca fibra, sino comer mal en general, viene nefasto para este tipo de enfermedades, para las enfermedades de tubo digestivo, evidentemente, hablo completo, todo el sistema digestivo completo, evidentemente viene fatal. Si estás comiendo comida chatarra todo el tiempo, estás tomando Coca-Cola todo el tiempo, estás tomando etcétera, 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 evidentemente eso viene fatal para todo el sistema digestivo. Y en este caso, Brock Lesnar tenía la combinación perfecta, diría yo, lo estaba asumiendo todo, porque por ejemplo, si vemos a tipos que son súper sanos, como Nate Diaz, por ejemplo, llevan una dieta súper sana también. Las proteínas que comen Nate Diaz y su hermano, porque ellos se declaran veganos, pero no lo son, o ellos han dicho en alguna ocasión también, no soy 100% vegano, comen pescado, etcétera. Pero en este caso, comen muchísimo mejor que otro montón de atletas en la UFC. Y a este tipo de alimentación yo creo que se ha ido generalizando más, yo he visto incluso atletas que ya les llevan las comidas preparadas, le llevan todo preparado, y que no tienen esta necesidad de tener esa gran masa muscular que tiene Brock Lesnar también, o que por lo menos desarrolló Brock Lesnar. Los defensores de la dieta carnívora, o muy baja en fibras, apelan al no se sabe, porque hay una nebulosa en cuanto al tema del exceso de proteína animal, además de consumir poca fibra. Estas dos cosas juntas yo creo que son una bomba atómica para todo el sistema digestivo, pero ellos dicen que no. Evidentemente, ellos están defendiendo su parte y yo estoy defendiendo la mía. Otro tema importante son los esteroides. Brock los usa, evidentemente, desde muy muy joven. Si vemos imágenes de Brock Lesnar luchando cuando era jovencito, vamos a ver que Brock Lesnar era un animal desde que prácticamente era un niño. Lo cual también estoy seguro de que sin dudas lo afectó, porque son muchísimos años bajo estas sustancias. Algo que me faltó decir, por cierto, es el agua, porque aquí he estado buscando muchísima información y mucha gente dice que lo que mejor les resulta para este tipo de enfermedades que causan un dolor en la zona del abdomen es tomar agua. Tomar no la mayor cantidad de agua que puedan, pero sí tomar bastante agua durante el día. Consumir poca cafeína, porque la cafeína deshidrata también. No estar consumiendo todo el día cafeína, cafeína, cafeína. Estas cosas juntas, como les digo, cuando tú juntas todo, es que se forma el córter perfecto para que tengas este tipo de enfermedades. Que al final van a ver lo que le pasó a Brock Lesnar con respecto a esta enfermedad. No fue algo leve. Déjenme explicarles algo con respecto a este super hábit de proteína que todo el mundo y los chisméis y todas estas porquerías que muchísima gente les mete y les dice que es algo completamente normal. Todo el mundo, cada día son menos. Ojo, no quiero meter aquí a todo el mundo en el mismo saco porque cada día son menos los que están haciendo esto. Por suerte, cada día son menos en los canales de fitness. La comida chatarra, con su exceso de grasa, sal, harina, azúcar, provoca inflamación. La fibra ayuda a limpiar y reducir esta inflamación. No voy a entrar en profundidad en estos temas de alimentación, pero por ejemplo, alimentos como la espinaca, la avena, etcétera, etcétera, las frutas en general, que tienen fibra, estos son alimentos que deben de consumir. Y hay gente que te dice, no, yo no como fruta porque tiene azúcar. Y yo me quedo como, pero me estás jodiendo. No tienes ni idea de lo que estás hablando. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Lo peor de todo es que esta misma gente después están tomando Coca-Cola y haciendo chisme. Se van y te dicen, no, yo no como fruta, pero sí me puedo comer una hamburguesa de McDonald's, por ejemplo. O sea, estás cambiando la vaca por la chiva. Porque el hecho de que la fruta tenga azúcar no hace absolutamente nada. De hecho, esto lleva una explicación muchísimo más larga, pero engorda muchísimo menos que, por ejemplo, el azúcar que puede tener una Coca-Cola. Por poner un ejemplo, pues la gente piensa que es azúcar por azúcar y ya, y no es así. No funciona así. Pero bueno, esto ya lo voy a dejar para otro video. Como digo, estoy planificando junto con Oscar, un amigo español. Estamos planificando una plataforma en la que vamos a estar hablando de nutrición como tal. Y de otro muchísimo montón de cosas más. De artes marciales, bajar de peso con las artes marciales y otro montón de cosas más. Lesnar estaba consumiendo una dieta súper rica en proteínas. Y, como digo, muy baja en fibras. Y encima, consumiendo esteroides en altas cantidades. Porque la gran cantidad de masa muscular que tenía Brol, Lesnar, todos sabemos que no es normal. Mucho menos para las MMA. Esto es casi lo mismo que recomiendan muchos gurús modernos. Lo quiero repetir y lo voy a repetir 70 veces. Dietas altas en proteínas, bajas en fibra y muchísimos están consumiendo sustancias dopantes. Este es el córter perfecto para que consigas algunas enfermedades como, por ejemplo, esta, la diverticulitis. Entre otras muchísimas otras, pero hoy nada más estamos tocando la diverticulitis. Brol declaró con respecto a esto. Siento que la diverticulitis me robó. Me siento robado por haber estado enfermo. Ustedes me vieron al 100% en mi pelea contra Randy Kutul en el UFC 91. Pero la enfermedad empeoró. A mediados de mis campamentos empecé a sentir que algo estaba mal. Había algo físicamente mal conmigo. Al final al Lesnar le cortaron unas 12 pulgadas, 12 pulgadas de intestino que son aproximadamente unos 30 centímetros. No estamos hablando de algo pequeño. 30 centímetros es una distancia considerable. Evidentemente más cirugía, etcétera, etcétera. Con razón Lesnar le pasó lo que le pasó. Y pues bueno, entiendo que se sienta robado también. Pero tiene que entender que está simplemente está recogiendo todo lo que ha sembrado. Todas las cosas que ha hecho mal en algún momento le salen. No le salen así a todos. Pero yo creo que tampoco todos estaban consumiendo como consumía a Lesnar. Y todos no estaban haciendo las mismas cosas que hacen Lesnar. De hecho, yo creo que ahora mismo la dieta de un peleador de UFC es completamente diferente a la dieta que estaba llevando Brock Lesnar en aquellos tiempos que estamos hablando aproximadamente 10 años atrás probablemente. Entonces, como estamos hablando de tanto tiempo atrás, las dietas se creían que las dietas súper riquísimas en proteína. Que hay gente que todavía a día de hoy cree que estas dietas súper riquísimas en proteína son lo mejor que hay. Y bajas en fibra y no comer fruta y no sé qué y no sé cuánto. Todavía a día de hoy hay muchísima gente que creen en estas cosas un poquito locas. Así que nada, nos vemos en la próxima aventura gente. Ya saben, esto fue lo que le pasó a Lesnar. Una pena, la verdad, porque Lesnar creo que podía haber dado muchísimo más dentro de la UFC. Aunque Aris Taroirin también estaba que cortaba en ese tiempo. Estaba hecho una bestia. Nos vemos en la próxima aventura gente. Chau.